Música Música Matar por un día sin recelo, te llevará lentamente al cielo Si algún ateo se revela, cruzado en ríera a la hoguera Música Bendíseme señor, por ti he machacado, bendíseme señor, por ti he violado Mataos por claro, ya no es pecado, y nunca lo será por el Vaticano Música 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 Música